La plaza que se oiga Dicen que ando dormido Pronunciando tu nombre Dicen que desafío la noche y su negrura Caminándose al mar Dicen que das olas y no llaman Chama que me llama Pero yo no respondo Que mi sueño es tan hondo Que no quiero despertar Para el mundo Yo he perdido mi juicio Que no tengo remedio Que sonábulo soy Pero yo que me encuentro en mi sueño feliz Buscando tu calor No quiero que me llamen Ay, quiero seguir así Sonábulo Dicen que soy sonábulo 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 Porque te quiero a ti Dicen que no dormido Puente, llame y no recuerdo Será que yo estoy contigo Que en un sueño En un sueño En un sueño Tengo hondo Sonábulo Dicen que soy sonábulo 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 Porque te quiero a ti Soy el hombre más feliz Cuando sueño contigo mi vida Yo no quiero despertar De este sueño Donde había Yo ya había Sonábulo Dicen que soy sonábulo 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 Porque te quiero a ti Dímano, titi Ah, 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 ah Oyendo, prenda linda Si esto es pa' ti ¡Oiganos! Yeah, 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 yeah Por tu cariño sigo Sigo con amor Si por tu cariño sigo Sigo sonábulo Por tu cariño sigo Sigo sonábulo No quiero despertar Déjeme allí dormido Por tu cariño sigo Sigo sonábulo Yo en este día y noche En un sueño Brombo Contigo mi amor ¡Eva! ¡Eva! Pan, 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 pan Sigo sonambulos, que no me guíame, que no me guíame porque Sigo sonambulos, por favor déjeme así Sigo sonambulos, ay déjeme soñar, Sigo sonambulos, ay déjeme soñar, Sigo sonambulos Sigo sonambulos, sigo sonambulos Sigo sonámbulo 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 Bájamelo ahí Yo no sé lo que está pasando acá atrás Pero siento que hay como tres hombres atrás de mí Bájamelo 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 ¡Eh! ¡Gracias! 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 ¡Oye, no! ¡Trompones que lloran! ¡Estoy enamorado de ti! ¡Si lo sona duro! ¡Que no me guíame, que no me guíame! ¿Por qué? ¡Si lo sona duro! ¡Por favor déjenme así! ¡Si lo sona duro! ¡Ay, déjenme el sanguíen! ¡Si lo sona duro! ¡Me muero sona duro! ¡Gracias!